¿Te parece que el coleccionismo es un fanatismo desmesurado o un hobby? ¿Cómo lo ves? 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44, queremos la opinión de ustedes respecto al coleccionismo. Tema que vamos a hablar hoy con Oscar Casares, que es coleccionista, uno de los más reconocidos de nuestra provincia. Bienvenido desde ya, buenas tardes. 20 años coleccionando, Dani. Tiene un estudio jurídico contable. Es contador y abogado, pero además lleva en la sangre la pasión por coleccionar. Vamos a preguntarle a él qué cosas. ¿Cómo va, Oscar? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes, ahora por otro tema, que nos convoca. He estado por otros motivos y ahora por un tema que realmente es muy simpático y que llevo en el alma. Así que la verdad que estoy muy complacido que hayan tenido la iniciativa de armar este programa y que hablemos sobre este tema. Oscar, cuando veías el video que acabamos de compartir de ese chico sacando la figurita de Messi, del álbum ahora de Qatar de lo que va a ser el Mundial, te empezabas a reír. ¿Qué sentiste vos cuando veías eso? ¿Te sentiste identificado en algún momento? Claro, totalmente, por supuesto. Eso es una pasión que todos tomamos desde niños. El tema de desde que uno recibe un álbum e ir completándolo así en forma física, en forma impresa. El mismo hecho de ir a comprar las figuritas que uno incluso hasta recuerda, porque en la memoria no solamente entran los hechos, sino que entran los sabores, entran hasta los aromas. Y uno recuerda hasta el aroma que tenía el paquetito de figuritas y cuando uno lo recortaba y lo tenía que ir pegando en el álbum. Y era como una meta para uno mismo el poder completarlo. Y incluso en épocas de niños el tema que se agrega es que no se tenía recursos. Entonces era todo un logro poder juntar unos pesitos, comprar el álbum, de a poco ir armándolo. Y bueno, es un gusto que en realidad hace poco que fue el Día del Niño y por muchas redes sociales se decía que nunca debemos perder el niño que llevamos adentro, por supuesto, un poco la salsa de la vida. Entonces gente de otras edades, con otra situación económica por el paso de los años, se puede comprar mayor cantidad, pero siempre con la ilusión uno de armar el álbum, de ir completándolo. Siempre hay las figuritas que son las más importantes y que son las más difíciles de conseguir. Se arma todo un tema, sobre todo entre los jóvenes, entre los niños y los jóvenes, de intercambio, en los colegios, en los recreos, por supuesto, trasciende cuál es la figurita más difícil. Y ¿sabes qué gente grande que usa a sus hijos o a sus sobrinos que tengan algún menor para decirle eche, mira, te doy esto, anda en el recreo e intentame conseguir tal figurita? Claro, claro, por supuesto, sí, sí, es una pasión que no se pierde nunca. Después también pasa que en los jóvenes, a mí me pasó, en mi niñez uno tiene determinadas pasiones, cosas que uno abordaba con más profundidad que otras, particularmente yo no es que me dedicara tanto a este tema, sino a otros. Por ejemplo, estaban en mi época las figuritas de chapa o de metal y jugábamos a las figuritas. Entonces, eso era una verdadera reliquia. Y entonces, si uno pudiera volar en el tiempo, diría lo que daría por tener, y tendría todas nuevas y las guardaría bien y las tendría hasta hoy. He podido conseguir con el tiempo algunas antiguas, pero hay distintos rubros. Entonces, al que de niño le gustó mucho ese tema, y ahora siendo no tan niño y con otros recursos económicos, siguen con esa tendencia y esa onda de seguir armando los álbumes y comprar figuritas, y luego se hace más rápido. Hoy le estamos preguntando a la gente qué opina del coleccionismo, cómo lo ves y cómo un fanatismo desmesurado o un hobby. ¿Le ha pasado que por ahí alguien lo mire como diciendo este acumulador de cosas? ¿Para qué quiere todo eso? Bueno, ahora que usaste la palabra de acumulación, tiene que ver seguramente un fenómeno psicológico en el ser humano, tal vez que una obsesión o algo que a uno le gusta algo y quiere como acaparar ese rubro. Es decir, yo quiero tener todo, desde un concepto más infantil hasta un concepto que puede ser más maduro, y uno pretender abarcar la totalidad de un tema que a uno le gusta. No quedarse con un solo elemento, sino tener una totalidad. Esto tiene mucho que ver también, siempre digo, con la pasión, con el amor. ¿Pero ha recibido miradas raras? Bueno, pueden ser raras, entre comillas, de que a la gente le llama la atención, pero en cuanto a uno lo conoce... Le llama la atención al que nunca ha coleccionado nada. Al que nunca ha coleccionado. Por eso, el que no comparte la pasión. Por supuesto. Yo le decía a alguien que lo haya mirado como diciendo, ¿Para qué quiere estos 200 avioncitos? Claro, pero entienden también lo que... Porque uno lo manifiesta de muchas maneras. Yo tengo muchas pasiones en la vida. Además, aquí me han convocado por muchos temas. Y entonces saben que uno es así y que uno tiene muchas manifestaciones y que uno lo expresa de muchas formas. Y me gusta coleccionar muchas cosas, particularmente del deporte. Y ahí voy a hablar un segundo, porque te voy a hacer un viaje al pasado, a tu pasado. ¿Te acuerdas que fue lo primero que coleccionaste? Y ahí, con eso dijiste, me encanta, quiero seguir por acá. Bueno, siempre fui un poco de juntar elementos desde los discos de vinilo. Por ejemplo, yo tengo en mi búnker, tengo una colección de discos de vinilo temáticos que son puramente del Reino Unido. Entonces, siempre busco definiciones, siempre busco un contenido temático, romántico, con una definición concreta. Siempre la música que nos han dado los cantantes del Reino Unido y las bandas ha sido algo espectacular. Entonces, yo me preocupé de decir, quiero acaparar ese concepto, todas las bandas, todos los cantantes de las épocas que venían en vinilo, o ahora remasterizados, y armar un sector con ese tema. Y así hay muchos rubros. Y me decía algo en particular, que a mí, fuera del deporte, que hay muchísimas cosas, y del fútbol en particular, pero el tema de los aviones, que les comentaba fuera de cámara, a partir de un avión que una vez me regalaron de metal, muy bonito, que me trajeron de un viaje, una persona allegada a mi estudio, y me encantó la idea de tenerlo en miniatura, unas reproducciones excelentes, como pasa con los autos también. Entonces, a partir de ahí empecé a indagar. Bueno, y ahora tengo una colección tremenda de aviones, que es tal vez el rubro que más me gusta de colección. Y bueno, a través de investigar, hay que dedicarse mucho, hay que estudiar. Hay, curiosamente, los aviones más chicos, los de cabotaje, fueron los que más me costaron. La única vez que fui a Miami, aproveché de ir al aeropuerto de Miami, en el edificio de Panam, y pude completar los aviones que me faltaban de fuselaje más chicos. ¿Cuántos aviones tenés? 90 tengo. Yo sigo insistiendo... Entre muchas otras cosas. ...por el camino más o menos por el que iba preguntando. Las relaciones interpersonales del coleccionista son fáciles. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué hay que convivir con alguien que tenga 90 aviones, tantos estadios en miniaturas, tantos autitos? Ahí hay que tener espacio, y hay que tener poder adquisitivo, ¿no? Para mantenerlos, para ir consiguiendo siempre nuevas piezas. Entonces me pregunto, ¿cómo serán esas relaciones interpersonales? Tal vez no me puedas hablar de la propia y conozcas de colegas tuyos, y me digas, es fácil, es difícil. Bueno, tal vez en la experiencia propia ha sido más fácil, porque, digamos, yo vivo solo y tengo una estructura de vida que se me ha facilitado para que yo pudiera hacerlo. Pero eso no es óbvio, no es un obstáculo para que uno pudiera haber tenido otro tipo de vida. Para cada cosa hay lugar, y cuando uno tiene pasión por las cosas, y uno le pone mucha energía, siempre tenés más espacio, y tenés más tiempo para todo lo que quieras en la vida. El tema es a la inversa, es cuando tenés ocio y no sabés qué hacer, y eso te llama a tener más ocio. Y cuando estás muy ocupado y tenés muchas energías, en el caso mío, con mis trabajos, con mis profesiones, con mis hobbies, que son muchos, tenés tiempo para todo. Y si hay cosas que uno no ha logrado, será porque no se dieron o por otras circunstancias, pero nada más. Oscar, querido, a veces no me puedo ordenar el placar. Me pregunto, ¿cómo hacés para conservar ordenado todo lo que coleccionás? Y en esto de coleccionar es fundamental el tema del orden, el tema de exhibirlo, el tema de compartirlo, el tema de hablarlo. Cuando yo muestro mi museo me enorgullece, y me gusta que la gente me diga o me elogien en ese aspecto, porque es para eso, es para compartir, es para tener orden, es para poder exhibirlo. Y bueno, por eso muchas de las cosas importantes las tengo en el mismo privado mío. Hay mucha gente que hasta ignora que yo en mi privado, porque conoce mi museo y no sabe lo que yo tengo en mi privado. Me imagino que debe ser como una satisfacción también re grande, ir viendo cómo de a poquito con tantas colecciones has ido logrando tantas cosas, y realmente se nota con esta pasión y este amor con el que hablas de todas las colecciones que tenés. Pero tengo que interrumpirte porque pusimos una consigna al principio del programa, que mirá, estamos leyendo coleccionismo, fanatismo, desmesurado o hobby, y han llegado fotos y han llegado mensajes. ¿Te gustaría que los compartamos? Cómo no. Mirá, esto nos decían ustedes a nuestro número de WhatsApp. A ver, amo coleccionar búhos, es un hobby, tengo de todo tipo de materiales, procedencias, tamaños, billú, adornos, vajillas, almohadones, cuadros, papeles, pastilleros, etc. La última vez que los conté eran 550 piezas. Bien, muero. Me parece hermoso lo que cuenta Oscar, no me parece algo negativo o desmesurado. Cuando era chica, yo también, papelos de carta con calcomanías. Es muy lindo lo que nos produce recordar algo tan sano, saludos. Hola chicas, para mí es un hobby. Hola, yo colecciono estampillas y es un mundo fascinante. Al igual que, bueno, al igual que las latas de cerveza, eso también es lindo. Vacía sus latas. Y billetes con números consejos. Ah, mirá, billetes con números consecutivos. Verónica de Maipú, tiene 49 años. Fotito de coleccionistas, mirá ahí, con autitos de colección. Dietcast Club Mendoza, club de coleccionistas de autos a escala. El mejor club del mundo, nos dicen orgullosos. Bueno, y por acá, bueno, acá tenemos un fanático de Star Wars, de Titanic. Vemos un montón de películas. Dice, hola, soy Oscar, tengo 51 años y desde los 7 colecciono maquetas de aviones y Star Wars. Tengo más de 500 maquetas, todas armadas por mí. Bueno, eso lo hablábamos también más temprano con Oscar. ¡Uy, mirá lo que es esa vitrina! Superhéroes, ¿no? Sí, me parece que es lo que dice el mensaje, el detalle. A ver, mi vitrina con colección de tortugas ninjas, Batman y demás cosas. No, ¿viste lo que era eso y el orden? Tremendo, sí, tremendo. Hermosa vitrina. Hola, yo soy coleccionista de figuras de Star Wars. Me llamo Rodrigo y para mí es un hobby hermoso. Bueno, ahí está. Alguna vez, sí, obviamente, hasta acá leemos, pero sigan mandando. Vamos a seguir compartiendo los mensajes de ustedes. Coleccionismo, fanatismo desmesurado o hobby. Nos dicen qué opinan y además nos cuentan qué los conecta con esto del coleccionismo. O sea, que sean coleccionistas o que conozcan a alguien que está en el tema y demás. Esas imágenes me quedo mirando, tremendo. Es impresionante, te iba a decir. ¿Todo lo ordenas vos, lo limpias vos? No, te dan una mano. Mira, lo que son las piezas delicadas, por ejemplo, todos los autos de colección que tengo, que tengo, puedo llegar a tener más de mil entre todas las cosas que tengo. Pero hay cosas que no las puedes delegar la limpieza. Por ejemplo, los aviones son piezas delicadas y los trenes de aterrizaje son muy frágiles. Si lo delegaras en otra persona para limpiarlo y le pasar una gamusa sin delicadeza es un tema. Igual que con los autos, los espejos retrovisores. Hay muchas piezas que son delicadísimas. Entonces, eso la verdad que lo tengo que hacer personalmente. Claro, para cuidar. Perdón por lo que te voy a preguntar, pero me da mucha intriga. ¿Pensaste el día de mañana qué va a pasar con todas tus colecciones? Bueno, lo que me has preguntado, siempre digo cuando la gente va y preguntas clásicas que me hacen. Una es lo de la limpieza y otra esta. ¿Ah, sí? Y esta pregunta a la vez tiene dos vertientes, dos tipos de sentidos de tu pregunta. ¿Quién se va a quedar en el sentido material o económico de la palabra? Sentimental. Pero la más interesante es el sentido de quién te va a seguir en las pasiones. Claro. Y a eso tengo que decir que nadie. Nadie. No hay un sobrino. No, no, porque, digamos, la dedicación, la pasión con la que uno, lo tengo que decir también al aire, pero es la realidad. No, pero está bien. Es una realidad. No, en eso no te sigue nadie. Eso se termina conmigo. El tema de esa pasión que uno le pone, no. Hay matices que puede tener gente, pero la verdad que eso es algo personalísimo y es algo que la verdad que no se transmite. Entonces, calculo que algún día que no esté, por lo menos que no se desarmará y que por lo menos será para poder exponerlo. Es que tiene un valor importantísimo. Claro, y no en lo económico, sino en todo lo que ha implicado para el que arma todo esto, es dejarlo en pie, todo junto, como está. ¿Alguna pieza te quitó el sueño? Bueno, hay muchas piezas. Tengo piezas particularmente como cuando vino, porque yo en mi búnker también tengo un quincho donde hago eventos y le hago homenajes a deportistas de, digamos, con trascendencia nacional. Como Amadeo Carrizo, era una oportunidad que yo lo traje, ya tenía 90 años cumplidos y, bueno, intercambiamos nuestros relojes, por ejemplo. Y a él le gustaba un reloj que yo tenía y me deja como seco el reloj de él, que lo traía en su puño. Entonces, para mí eso es una pieza que es invalorable. Claro. Como así, tantas piezas, bueno, una copa de River que tengo de un trofeo, de un torneo amistoso. ¿Cómo haces para conseguir eso, por ejemplo, el trofeo, la copa de River? Bueno, lo que pasa es que, como a mí me conocen incluso a nivel nacional, y bueno, ese fue un trofeo que River lo gana en un torneo amistoso. ¿Son de River? Sí. Yo siempre digo que soy hincha del Lobo Mendocino, simpatizante de River y amante del fútbol. Muy bien. Bueno, entonces, en un torneo de los 50 amistoso de River, al capitán Lagruna le homenajean en Checoslovaquia con esa copa, que justamente es el cristal de Bohemia, característica de Checoslovaquia. Como era personal, bueno, él fue pasando, la vendió de mano en mano y dirigentes de River que me conocían a mí, bueno, llegó a mis manos. Mira, que te tengan en cuenta, sí. No es oficial, por supuesto, digamos, es de un torneo amistoso. Sí, por supuesto, tendrían las vitrinas de River. Queremos decirle a la gente... Es la más linda de River a todo esto. La más linda. Queremos decirle a la gente que las imágenes que compartimos son imágenes de Oscar, claro, de lo que él colecciona. Sí, aunque no lo crean, esa diversidad de cosas, camisetas, maquetas de estadios, pelotas, no sé, cuánta variedad de piezas y de cuestiones. Muchísimas. También tengo, por ejemplo, en esto del coleccionismo hay dos conceptos que les quiero aclarar. Tengo un cuadro artístico de la pintora Florencia Ayse, que tengo varias obras de ella. Tengo cuatro cuadros en mi búnker y a mí me ha hecho un colás de billetes que, digamos, azaroso a la elección de ella, billetes del mundo. Pero ahora estamos haciendo una obra que va a ser fantástica, que es la colección de los billetes argentinos. Desde los pesos moneda nacional, desde los pesos ley, la historia de los billetes, matizado por imágenes de lo que era la vieja caja de conversión, el Banco Central, políticos que influyeron en cada uno de los cambios de moneda. Entonces, eso sí va a ser una obra de colección, porque van a estar todos los billetes papel que han habido en Argentina desde 1881 hasta la fecha, cuando nací en los pesos moneda nacional. Eso va a ser una obra artística y de colección de los billetes, que es uno de los tantos rubros que me interesan. Uno de los tantos, creo que son todos. Ha pasado desde avión y billetes, bueno, camiseta, deporte, un montón. Por supuesto, sí. Bueno, y en eso consiste la vida. La vida nos ofrece muchas cosas. Somos pasajeros, ¿no es cierto?, en este tránsito que estamos. Y tratamos de tomar la mayor cantidad de cosas que nos permite, en la medida de nuestras pasiones, nuestros sentimientos, por supuesto, nuestros tiempos y nuestras circunstancias. Pero, mira, se te incendia tu casa y podés rescatar una sola... No, por favor, toquemos madera. Siempre casos hipotéticos. No hay seguro, no hay seguro, porque no hay seguro. Siempre casos hipotéticos, te lo pido, por favor. No hay seguro, por favor, toco madera. Se te incendia tu casa, o se te está incendiando. Y en el momento tenés que decidir una cosa para llevar. ¿Dónde vas? Bueno, la verdad que sería muy difícil para mí, pero, qué sé yo, elegir una pieza en particular. Como les decía, lo que más me gusta es el sector que tengo mío de colección de aviones. Es algo muy particular que... Claro, pero tenés noventa, tenés que elegir uno. Ah, no, bueno, y una pieza, sería la copa de River. La copa de River, ahí está, ahí está, se la jugó. Se la jugó por uno. Nos siguen llegando mensajes, porque la gente, los que están del otro lado, se han copado un montón con la consigna de hoy, y sobre todo también escuchando lo lindo que tiene Oscar para transmitir con el tema del coleccionismo. Y mirá, estos mensajes y estas imágenes nos mandan ustedes compartiendo esta siesta tan bonita con nosotros. Mirá, el búho de recién. Hay varios coleccionistas de búhos. De hecho, un juez federal que ahora está en problemas de nuestra provincia colecciona búhos. Hola, chicas, colecciono búhos, lechuzas, me encantan. Bueno, para acá tenemos autitos, mirá la cantidad de autitos de colección. Yo no me quiero imaginar si tiene un hijo, ¿no? Y viene y le toca toda esa colección. Mirá, ahora Canal 7, soy Darío Altamiranda, coleccionista desde hace más de 20 años de autos. A escala, soy integrante del club DSM, el mismo que nos mandaban recién, un grupo de coleccionistas de autos de Mendoza. Les muestro un poco de mi colección. Felicitaciones, impecable, te digo. Bueno, es como dice Oscar, hay que ser impecable, ordenado. Algo de lo que tengo. Mirá, algo de lo que tengo. Bueno, Star Wars está arrasando también con las colecciones. Hola, buenas tardes. Yo coleccionaba todos los álbumes de figurita con brillantes y tenía dos de cada uno. Uno lo llenaba y lo cambiaba por muñecas o fútbol y el otro me lo guardaba. Muy bien, buena técnica. Mirá, sombreros, qué tool. Hola, esta es parte de sombreros que se juntaron con nuestros viajes. Algunos nada más, son muchos. Yo junté casi 300 mates. Uy, qué bueno eso. ¿Y acá hay aviones? ¿Veo o veo mal? Hola, mira, tengo más de 300 maquetas todas armadas por mí. Bueno, eso te digo que tiene doble mérito, ¿no? Sí. Mira, aparecieron las botellitas, colección de latas y botellas. Visitar en su estudio a Oscar era placer, su calidez y lo entretenido que era, hacía todo más simple. Hija de Mirta de la Santa. ¿La conoce, Oscar? Sí, la tengo muy presente, lamentablemente falleció. Mirta me dio, la verdad, un dolor muy grande. Me falleció hace algunos pocos años. Sí, a ella y a la hija Florencia la tengo muy presente, por supuesto. Como dice Oscar, la colección de uno es una extensión de uno mismo. Solo puede entenderlo otro coleccionista. La rara vez lo continúa algún familiar, pero hay, dice. Le pone una cuota de esperanza. Hola, chicas, hermosas, programa. Bueno, yo colecciono mates, tengo 32, soy Luisa, me encantó el tema del mate. Pero mira, con esto de preparar el tema, hemos leído que existen coleccionistas de la más diversa índole. Por ejemplo, leí coleccionista de polvos. ¿Cómo? ¿Qué polvos? Hay diferentes tipos de polvos. Sí, sí. Será de distinto origen, de distinta procedencia, será tierra, será, no sé. Es que es inacabable el mundo del coleccionismo. Prendas de vestir, hay mujeres que, por ejemplo, zapatos, no solamente por la elegancia o por vestir, sino por coleccionar, como nosotros, las corbatas. A mí me gustan también las corbatas y tengo mi colección de corbatas. ¿Cuántas tienes? De la cocina, de la cocina. ¿Coleccionas algo? ¿Cucharas, platos, tazas? Sí, hay imanes, por ejemplo, por supuesto, tengo muchos imanes. Tengo imanes de España, seleccionados, de Buenos Aires, que yo amo a la Ciudad de Buenos Aires también. Tengo imanes característicos que representan lo que es Buenos Aires. Otros de España, de la España castellana, tengo muchísimos también. Tengo tazas también de distintos viajes que he ido haciendo. ¿En algún momento decís desprenderte algo? ¿Vendes algo? No, no, no. ¿Nada? Desde que empezaste a coleccionar no vendés nada. No, no, uno de ULT si tuviera un problema uno vendería otras cosas, pero no eso que uno le pone tanta pasión, tanto tiempo, no tiene un precio. Porque hay que decir que hay coleccionistas que sí, que sí, incluso utilizan plataformas virtuales en las que compran, venden, intercambian. Hay para algunos que esto sí tiene un sentido económico. No obstante que el origen siempre es la pasión y el gusto por armar lo que ellos tienen, aunque después le buscaran una beta comercial. Los mismos chicos, el tema de los álbumes, bueno, en el tema de las figuritas hacen intercambios, por supuesto, para poder lograr su objetivo, pero siempre el tema está en la pasión por esa actividad, no el último fin comercial que eventualmente pudiera presentarse, de tener que comercializarlo o que les guste, pero siempre renovarse y seguir siempre en el tema. Siempre es un tema de pasión evidente. ¿Y qué emoción debe ser, por ejemplo, me quedé pensando en el que coleccionaba las botellitas de cerveza o las otras imágenes que veíamos. ¿Qué emocionante debe ser cada vez que se va colocando una más, una más, una más y vas viendo completada la colección que tanto te imaginas, ¿no? Tanto soñas. Por supuesto. Esto también se vincula mucho con el diseño. Hay cosas que son muy bonitas, como las botellas de cerveza. Por ejemplo, las latas, las latas de bebida son hermosas. Si ves el diseño de cada latita, es una belleza. Por ejemplo, de las cervezas, que hay tanta gente que le gusta la birra, digamos. Los diseños que vienen, y del mundo incluso, que son clásicos, son muy bonitos para armar una colección. Las viejas tapitas de bebidas también son muy bonitas. ¿Qué es lo próximo que te gustaría coleccionar como para cerrar? A ver, ¿qué tenés pendiente? Bueno, lo próximo, como les decía, ahora tengo un cuadro que me lo... Sí, el cuadro este que mencionabas. Y bueno, siempre, siempre van surgiendo cosas. Yo no paro siempre de pensar y de inventar y de crear cosas. Siempre digo yo que la vida es nada más que un camino de ida. Está bien, pero surge ahí como un amor a primera vista. Vas y ves un objeto y te genera algo especial, por lo cual decís, quiero que forme parte de mi vida, quiero tenerlo y tener todo lo relacionado a esto. Claro, por supuesto, son cosas que van surgiendo y que se te van dando solos en tus viajes. Ves algo, el viaje que hice a Miami, bueno, vi unos adornos de cristal como en imágenes en 3D, que son fantásticos, como una imagen de una famosa pelea de Cassius Clay. Te va tomando la atención y ha sido un honor y un gusto escucharte, por lo menos en mi caso, conocerte, Oscar, como seguramente muchos que están del otro lado. Y realmente se siente esta pasión que tenés por todo lo que haces. Así que muchas gracias por compartirla con todos nosotros. Gracias. Bueno, ha sido un placer para mí estar acá con ustedes. Gracias. Yo desde ya te admiro el orden, por favor, te lo pido, es impresionante. Sí, sí, sí.